Nací sufriendo, lloré océanos, siempre he querido lo que no tengo Cuento lo que siento, crudo petróleo, lo llevo dentro Sonando al puente de las reinas, vuelta a lo básico Juegos de dados, tienda licuón, en el negocio desde chico Morir cuanto antes o hacerme rico Yates y fiestas en mansiones, con la familia en Puerto Rico Milagros y multiplico, es otro lunes ahogándome en tus ojos azules Si haces algo, no dudes, hablando demasiado claro Ey yo, levanta ya tu pasta, muere pronto viviendo rápido Que una vida larga, mi corazón no aguanta Se cansa, montando pasta, contigo en el sofá borracha Puta, levanta y limpia o chupa y calla Helado de vainilla, arriba pronto Iré al colegio solo pa' vender pastillas Mirando por la ventanilla de bus naranja Cormega, vuelvo a casa de True and Living Rezando a Meca Bloques con más droga dentro que la discoteca 112, sangre en el suelo, la puerta abierta Abre los ojos Despierta Ya Sí Abre los ojos Despierta La ventana de la marina 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 de la